La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Feliz Navidad, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 25 de diciembre, Solemnidad de la Natividad del Señor. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida. Oramos por los siguientes difuntos, Joel Alejandro Soriano, Fausto Castillo García, Juana Isadora Ciprián, Alejandro García, Cecilia Méndez, Felipe Fernández, Adelaida Sánchez, Juan María Sirí. Hoy es un día lleno de alegría. Es el día en que llega la salvación a toda la humanidad. Como cristianos, celebramos que la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Con la alegría y esperanza que nos trae este acontecimiento, recibamos a nuestro celebrante, el padre Alberto de Jesús Rivas, de la parroquia San Felipe Apóstol, y al diácono Ángel Salvador Cano Sención, de la parroquia San José de Calazán. Nos ponemos de pie para comenzar esta gran fiesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios, nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Feliz Pascua de Navidad, hermanos y hermanas. Amén. Feliz Pascua de Navidad. Qué bueno que podemos celebrar esta Eucaristía en medio de este gozo, de esta alegría, a pesar de la mascarilla, del corona y de todas esas cuestiones, pues nosotros abrimos un espacio para poder dar gracias a Dios y celebrar no solamente la Navidad, sino también celebrar que hemos sobrevivido todavía, gracias a Dios, y aquí estamos en pie. Así que con mucho gozo, con mucha alegría, vamos a celebrar esta Eucaristía para que nuestro gozo sea más pleno. Iniciemos pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por esas veces que no hemos sabido reconocer a Dios, que se va encarnando en tantas realidades, en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria y necesis Teo. Gloria y necesis Teo. En el cielo de Belén, ángeles cantando están, Y los ojos por lo que dan la buena, 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 la al bello coro celestial, canta a su soberano un cantico angélico. Gloria y Necesisteo Gloria y Necesisteo Oremos Oh Dios que estableciste admirablemente la dignidad del hombre y la restauraste de modo aún más admirable concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó participar de la condición humana por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Isaías anuncia a un rey que trae buenas nuevas anuncia a aquel que salvará al pueblo oprimido de Israel y anuncia que toda la tierra conocerá a Dios Salvador Escuchemos Lectura del libro de Isaías Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz que trae la buena noticia que pregona la victoria que dice a Sion Tu Dios es Rey Escucha Tus vigías gritan Cantan a coro porque ven a cara a cara al Señor que vuelve a Sion Romped a cantar a coro ruinas de Jerusalén que el Señor consuela a su pueblo rescata a Jerusalén el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios Palabra de Dios Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios El Señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritad, victoriad, tocad Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Tañé la cítara para el Señor Suenen los instrumentos con clarines y arzón de trompetas Aclamad al Rey y Señor Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Dios, en su infinito amor a nosotros nos habló por medio de su Hijo Jesús es la revelación del Padre Él es el camino, la verdad y la vida Escuchemos Lectura de la Carta a los Hebreos En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas Ahora, en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo Él es reflejo de su gloria impronta de su ser Él sostiene el universo con su palabra poderosa Y, habiendo realizado la purificación de los pecados Está sentado a la derecha de su majestad en las alturas Tanto más encumbrado sobre los ángeles Cuanto más sublime es el nombre que ha heredado Pues, ¿a qué ángel dijo jamás? Hijo mío, eres tú Hoy te he engendrado Oh, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo Y en otro pasaje al introducir en el mundo al primogénito dice Adórenlo todos los ángeles de Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Verbo se hizo hombre y su nombre es Jesús El Hijo de Dios vino al mundo para comunicar la vida eterna a los que creen Aquellos que los recibieron y creyeron son llamados hijos de Dios de pies para la proclamación del Santo Evangelio Ya llegó la estrella anunciando el día Cantan los pastores con mucha alegría Cantan los pastores con mucha alegría Ya llegó la estrella anunciando el día Cantan los pastores con mucha alegría Cantan los pastores con mucha alegría Aleluya 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 Al Dios del amor Aleluya 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 Al Dios del amor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios La palabra en el principio estaba junto a Dios por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió La palabra era la luz verdadera y alumbra a todo hombre Al mundo vino y en el mundo estaba El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció Vino a su casa Y los suyos no la recibieron Pero a cuantos la recibieron Les da poder para ser hijos de Dios Si creen en su nombre Estos no han nacido de sangre Ni de amor carnal Ni de amor humano Sino de Dios Y la palabra se hizo carne Y acampó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Gloria propia del Hijo único del Padre Lleno de gracia y de verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pidamos hermanos y hermanas Que el Señor nos conceda La gracia de su espíritu Para que nosotros que hemos escuchado Esta palabra Este mensaje de salvación También podamos sentirnos Como nos ha dicho la primera lectura Dichosos Porque hemos recibido este mensaje Dichoso porque Dios se ha fijado en nosotros Para que estuviéramos Y pudiéramos celebrar Esta Eucaristía Que el Espíritu Santo de Dios Nos llene de esa luz De la que nos habla el Evangelio Esa luz inefable Que trae el fuego De su espíritu El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Alabemos juntos El nombre de Dios Santo es su nombre Bien hermanos y hermanas Hemos escuchado La liturgia de la palabra Que nos regala la iglesia En esta misa De la solenidad De la natividad del Señor En la primera lectura Hemos venido escuchando Ya durante todo el adviento Nos ha acompañado La profecía de Isaías Que de muchas formas Y de múltiples maneras Nos ha ido disponiendo Para celebrar este día Este momento El profeta Isaías Uno de las cuatro figuras Principales Del tiempo de Adviento Y hoy Una lectura Muy hermosa De este pasaje Del capítulo 52 De la profecía de Isaías Dichosos son Sobre los montes Los pies del mensajero Aquel que anuncia La paz La victoria La salvación Y eso es lo que el Señor Ha venido a traernos A nosotros Esta fiesta solemne Este pesebre Este Belén Con estas imágenes Que quieren recrear Esa escena del nacimiento Pero nada de esto Tiene sentido Se queda solamente En una forma exterior En algo muy bonito Hay gente que hace Unos Belénes preciosos Ay que cosa más hermosa Pero nada de esto Tiene sentido Si realmente No vivimos en el corazón La dicha La alegría De sentirnos dichosos Porque nos ha nacido Realmente Un Salvador Y no tiene sentido Celebrar año tras año Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Si realmente No tenemos Una profundización De lo que realmente Estamos celebrando Y si no le encontramos Un sentido distinto Y en medio De esta realidad De esta pandemia Que quiere decirnos A nosotros Entonces Este mensajero Que anuncia La paz Este mensajero Que trae Un mensaje De esperanza Como muy bien decía La monitor Al inicio De la Eucaristía Y eso es lo que Nosotros necesitamos Hoy Eso es lo que Nuestro mundo Hoy necesita Renovar la esperanza Por eso Hoy Esos mensajeros Tenemos que ser Nosotros Mensajeros Que saben multiplicar Esa buena noticia Mensajeros Que recibiendo Ese anuncio De salvación Pues también Son capaces Como dice El salmista De ir a los Confines de la tierra A contemplar La victoria De nuestro Dios Y está en nosotros Esa misión Está en nosotros Esa responsabilidad De ser multiplicadores De este mensaje Pero no solamente Multiplicadores Del mensaje Con la palabra Sino con los hechos Con las actitudes Con la vida Dios nació Y que significa eso Que el hombre La mujer vieja El ser humano Dominado por el pecado El ser humano Dominado por la tristeza Por el pesimismo Por la angustia Por todas esas cosas negativas Tiene que morir también Y tiene que renacer Una esperanza nueva Una esperanza distinta En la segunda lectura Hemos escuchado También en la carta A los hebreos De mucha manera Hablo Dios al mundo Esta pandemia También es una manera De hablarnos a nosotros Que actitud nosotros asumimos Cuáles son las consecuencias Que eso va a dejar Mucha gente dice Y sonó mucho En un principio Volveremos a encontrarnos Si Siempre nos estamos encontrando Gracias a Dios El que no se ha muerto Se está encontrando Y si se murió Pues también se encontró Con Dios definitivamente Una u otra cosa es buena Cualquiera de las dos Que pase O nos encontramos nosotros aquí O nos encontramos Con el creador allá arriba Hasta de la muerte Hay que sacar también El signo positivo Que ella significa Como un mensaje De fe y de esperanza Entonces Dios nos habla Continuamente De muchas De muchas Y múltiples formas Dios nos está hablando ¿Qué pasa? Que muchas veces Yo tengo el oído condicionado Porque yo quiero escuchar Aquello que yo quiero escuchar Porque yo quiero vivir Aquello que a mí me parece Bien, cómodo, interesante Y no lo que realmente A mí me conviene Entonces hay que afinar El oído Para escuchar a Dios Que en medio de toda Esta realidad Pues nos está hablando Y nos está diciendo algo A cada uno de nosotros Y en el evangelio Este prólogo Del evangelio de Juan El capítulo 1 El inicio Un evangelio lleno de luz Realmente Hemos escuchado Si no me equivoco En el tercer domingo De Adviento Escuchamos a Juan Como decía Que él no era la luz Sino testigo de la luz Y que iba a venir uno Entonces Que nos iba a traer La luz verdadera El fuego del Espíritu El bautismo de conversión Que yo les doy Pero viene uno Que les bautizará Con fuego Y Espíritu Santo Y ese Es el que nosotros Hoy Estamos celebrando Es lo que nos habla La liturgia De esta palabra Entonces Nos damos cuenta También que no todo el mundo Quiere vivir en la luz Al mundo vino Y el mundo no la recibió Y él era la luz Y él era la palabra Entonces Se trata De aceptar De asumir realmente Una dinámica distinta De la vida Y el nacimiento de Dios Cada año Tiene que decirnos Algo a nosotros Porque si no La pasamos cantando Haciendo celebraciones bonitas Y todo lo demás Y nos reunimos Y comemos Hoy se van a comer El calentadito de anoche Y que no se cuanto Y que no se que Pero y que sentido Tiene todo esto Si no hay realmente Un sentido de encuentro Si no hay realmente El sentir y saborear El don de la vida Y yo creo que hoy Más que nunca Nosotros tenemos que estar Sumamente agradecidos De Dios Porque nos ha preservado La vida Y a lo mejor Hasta te habrá dado El coronavirus A mí no Gracias a Dios Y espero que tampoco No sé si alguno De los que están aquí Le ha dado Y si le ha dado Y está vivo Entonces ya venció Ya contempló La victoria De nuestro Dios A mí todavía Hasta el momento Y nada Pues si me da Porque bendito sea Dios Pero creo que tenemos Muchos motivos Para agradecer Se ha dicho mucho Del año 2020 Que si fue un año perdido Que si es un año fatal Que si no sé cuánto Que si la economía Que si muchísimas cosas Circulan por ahí Pues al final Yo creo que Es un año Que también es un año De Dios Un año de gracia Un año de bendición En medio Padre ¿Qué está usted diciendo? Pues claro Pues estamos aquí todavía Entonces un año En el que Dios Nos ha permitido Celebrar la vida De una manera distinta Es un año En el que hemos Sentido realmente Lo que significa La salud Lo que significa La vida Lo que significa Un médico Un enfermero Un hospital Todas esas cosas Que a veces uno Bueno pues bien Un médico Pues muy bien Pero hoy realmente Vemos el sentido De lo que quiere decir El don de la vida El don de la salud Pues nada Que este Dios Que se ha encarnado Y que se ha hecho luz Para nosotros Realmente nosotros Le abramos un espacio En el corazón Y que todo nuestro mundo Interior Todo nuestro espacio De adentro Se llene de esa luz Que hoy el niño Que nos ha nacido Realmente No sea simplemente Decir Nació un salvador Feliz navidad Y todo el mundo Felicitando Ya no se puedan abrazar Ni dar besitos Ni nada de esas cosas Sino que la felicitación También con la distancia Pero que no sea Un felicitar Por felicitar Gente Porque eso a veces Se queda como tan vacío Tan hipócrita Tan exterior Que sea realmente Sentir en la vida Que un salvador Nos ha nacido Y nos ha nacido Y nos ha preservado La vida Y nos tiene todavía Con salud En medio de toda esta situación Porque el Señor A nosotros hermanos Y hermanas Nos llene de eso Y al final Termina diciendo La gloria propia Del hijo único Del padre Lleno de gracia Y de verdad Que nosotros podamos Contemplar esa gloria En nuestro diario Vivir En medio de muchas situaciones En las que parece Que Dios no está Pero si lo miramos Con una mirada Mucho más fina Y con los ojos Llenos de luz Descubrimos a Dios Aún en medio De esas situaciones Inciertas de la vida Y desde ya pues Hermanos y hermanas Augurarle Un año 2021 En el que a lo mejor Andaremos con la mascarilla Y con el alcohol Y la manita limpia Y todo eso Pero que esas cosas No nos impidan Realmente vivir Y celebrar El don de la vida Que Dios nos da Diariamente Y eso es lo que significa Esta fiesta de luz Esta fiesta de la encarnación Que Dios Ha venido a nuestra historia Y la ha redimido Hay una frase De un teólogo Que me gusta mucho Y el dice Dios se ensució los pies Con el polvo De la historia En medio de esta realidad Dios está ahí En cada hospital En cada médico En cada cementerio En cada uno de nosotros Dios está siempre presente En la historia De la humanidad Porque no es un Dios Indiferente Que Dios nos permita A nosotros también Sentirle cercano Cálido Que ese pesevere bonito Que hemos preparado Afuera También haya sido Preparado dentro Y que Dios Como dice la canción Hoy quiere nacer de nuevo En el pesebre De tu corazón Amén Amén Y puesto de pie Junto con toda la iglesia Vamos a profesar Nuestra fe Y cuando Digamos las palabras Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen En ese momento Entonces Nos iremos a poner De rodillas Amén Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Ante de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilatos Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén A ese Dios encarnado A ese Dios presente En nuestra vida En nuestra historia Presentemos nuestras oraciones Las oraciones de la Iglesia Y a cada súplica vamos a responder Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Para que la Santa Iglesia de Dios Llena de gozo Celebre la presencia de Dios En medio de los hombres Roguemos al Señor Te damos gracias Señor Para que los hombres De todas las religiones Lleguen a conocer a Cristo Y encuentren en Él La plenitud y aquella verdad Que desean Roguemos al Señor Te damos gracias Señor Para que el Señor De fortaleza a los débiles Fuerza a los que están tentados Y protección a los que se encuentran En peligro Roguemos al Señor Te damos gracias Señor Para que el Hijo de Dios Que descendió al mundo Para que los hombres Pudieran subir al cielo Admita en su gloria A nuestros familiares Que ya nos han dejado Roguemos al Señor Te damos gracias Señor Por todas nuestras intenciones Puestas sobre el altar Roguemos al Señor Te damos gracias Señor A ti que eres el Dios De la vida Te lo agradecemos Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Dale un regalo de la vida A Jesús Que es nuestro Señor Dale a tu corazón Un regalo de amor Recibe a tu Salvador Dale un regalo de la vida A Jesús Que es nuestro Señor Dale a tu corazón Un regalo de amor Recibe a tu Salvador Mi gozo tan grande Nos llega Llegó la promesa Nació el nuevo Adán Llorando se van las tinieblas Es la luz del Padre Ilumina la tierra Canta mi hermano conmigo Y en don este campo De amor para Dios Recibe en tu alma La paz, la esperanza Y la caridad Y que reine el amor Dale un regalo de la vida A Jesús Que es nuestro Señor Dale a tu corazón Un regalo de amor Recibe a tu Salvador Dale un regalo de la vida A Jesús Que es nuestro Señor Dale a tu corazón Un regalo de amor Recibe a tu Salvador Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Acepta Señor la ofrenda De este día solemne En el que se manifestó El sacrificio perfecto De nuestra reconciliación Y comenzó para nosotros La plenitud del culto divino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al misterio De la palabra hecha carne Tu gloria brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo al Dios visiblemente Él nos lleve al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles y los arcángeles Tronos y dominaciones Y con todos los coros celeste Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene El nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene El nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria Alabanzas a ti Dios encarnado Dios historia Bendito eres Señor Como no alabarte Como no bendecirte De gracia y de bendición Bendito y alabado Seas por siempre Y alabamos Te bendecimos Te glorificamos Bendito y alabado Seas por siempre Gracias Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Cada vez que hagan esto Háganlo En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanzas A ti Señor Bendita sea tu sangre De la mal de la cruz Señor Oh Santo Que tu sangre Nos limpie Nos guarde Nos purifique Que tu sangre Nos limpie Nos redima De todos nuestros pecados Bendito y alabado Seas por siempre Por el poder de tu sangre Limpia Toca y sana Para ti Hijo del Padre Gloria y alabanza A ti Jesús Santo eres Bendito eres Jesús Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial Y la muerte Y resurrección de tu hijo Y ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el día En que la Virgen María Dio a luz Al Salvador Del mundo Acuérdate también Del Papa Francisco De nuestro Obispo Francisco Sus auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De manera especial Lo que hemos mencionado Al inicio de esta Eucaristía Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tus rostros De misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Sintiéndonos llenos de gozo De dicha De alegría Por el Salvador Que nos ha nacido Oremos como el mismo Salvador nos ha enseñado diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y en este día glorioso a nosotros La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos intercambiamos un gesto de paz Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro rey El corazón ya tiene luz Y paz su santagre Y paz su santagre Y paz y paz su santagre Cordero de Dios Tú que quitas el pecado En piedad de nosotros Señor de piedad Cordero de Dios Tú que quitas el pecado En piedad de nosotros Señor de piedad Cordero de Dios Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos, hermanas Aquí está Jesús El Dios encarnado El Dios historia El Emanuel El que está cerca de nosotros Él es el Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Dichosos nosotros Llamados Invitados A este banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Creo Jesús Creo que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén La vida Cruza despacio El tiempo Pasa sin prisa Hay tenura Entre la brisa Que llega Todo el espacio Es la Navidad Hermano Encendidas Encendidas De colores La fiesta Que trae Amores Al encuentro De las manos Que la Navidad Sea pan Nuestro De cada día Que la Navidad Sea pan Nuestro De cada día Tiempo De amor Y hermandad Que justifica La vida Es la época Más sentida Por toda La humanidad La alegría La alegría Reparte En granos En frutas Flores Y mandares Reina Paz En los hogares Y el alma Dominicano Que la Navidad Sea pan Nuestro De cada día Que la Navidad Sea pan Nuestro De cada día Eso mismo Eso mismo Que hemos cantado Tan hermosamente Vamos a darle Gracias a Dios Porque nos ha Permitido celebrar Esta solemnidad Y que no se quede Solamente En esta Eucaristía Que sea siempre Pan nuestro De cada día Porque la Navidad Es Dios Dios cercano Dios presente Dios alegre Dios sufriente Dios viviente Dios que muere Siempre En cada uno De nosotros Ahí Porque no caminamos Solo como dice La canción Tu no caminas Solo Tu Dios Siempre va contigo Gracias por esta Eucaristía Por esta palabra Gracias por esta Emisora Por este canal Por estos medios Que nos permiten Llegar a tantos Hogares A tantas personas Que hoy Dios Que ha nacido Renazca de nuevo En tu corazón Que la vida Florezca Y que podemos Contemplar El misterio De la Navidad Diariamente En cada uno De nuestros pasos En cada una De nuestras acciones Gracias a Dios Que se hace cercano En los hermanos En la palabra En el enfermo En la madre En el niño En el que va Por la calle Se hace el encontradicio En cada uno En cada una En cada rostro humano Dios está hablándonos Y está presente Gracias Por ensuciarte los pies Con el polvo De la historia Por hacerte carne Por hacerte humano Por ser Hermano nuestro Por todo lo que Tú nos das Por esta Eucaristía Por este día Tan hermoso En esta solemnidad Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Oremos Dios misericordioso Hoy nos ha nacido El Salvador del mundo Para comunicarnos La vida divina Te pedimos Que nos haga Igualmente Partícipes Del don De su inmortalidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Antes de la bendición Vamos a saludar A la madre A la que hoy Está alumbrada A la que nos A la que ha sido Portal De luz Para cada uno De nosotros Dios te salve María 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 Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María de la Alta Gracia Ruega por nosotros También pues hermanos Desde aquí La felicitación El abrazo apretado Y caluroso Aún en la distancia Y que podamos tener Unas fiestas felices Que podamos seguir compartiendo En familia En el calor del hogar En el calor de la amistad De la fraternidad Y que estas fiestas También de fin de año Pues podamos vivirla Con prudencia Que podamos vivirla También desde la distancia Pero la cercanía Que nos da El sabernos hermanos El sabernos familia Inclina en la cabeza Para recibir la bendición El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Dios de infinita bondad Que disipó las tinieblas del mundo En la encarnación de su Hijo Y con su nacimiento glorioso Iluminó este día santo Ale de ustedes las tinieblas del pecado Y alumbre sus corazones Amén Amén Quien encomendó al ángel Anunciar a los pastores La gran alegría del nacimiento Del Salvador Les llene de gozo Y les haga también a ustedes Mensajeros del Evangelio Amén Amén, quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, les conceda paz a ustedes, amado de Dios, y un día les admite entre los miembros de la iglesia del cielo. Amén, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén, con la alegría de tener al Salvador en nuestros corazones, podemos ir en paz. Amén, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Adorar al niño que ha nacido ya, todos los pastores están anunciando, el niño ha nacido y ya es Navidad. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó... La Santa Misa 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 La Santa Misa